Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Con un flow violento, con un piquete cabrón De leito puedes verme en la disco fumando adentro Nadie lo hace como nosotros Ando caminando con un flow violento Y ajá, ajá, de leito puedes verme en la disco fumando adentro Tampoco brillan como nosotros Entonces tú me dices mami si tengo la oportunidad de calmar tu curiosidad Sin ninguna falsedad Yo vivo todos los días como si fuera Navidad Yo soy lo más real que tiene la palabra realidad Tengo a la A con P mamando con mi creatividad Con muchos sentimientos elegance y maldad Entonces gays tú me dices si seguimos paramos El país se paraliza tan pronto Si ves una gata borracha en la disco Dile yes, linda que te besa Y si ves a gays con un blonde el mismo en la mano Dile yes, linda que te besa Por eso yo ando caminando con un flow violento Con un piquete cabrón De leito puedes verme en la disco fumando adentro Nadie lo hace como nosotros Ando caminando con un flow violento Y ajá, ajá De leito puedes verme en la disco fumando adentro Tampoco brillan como nosotros Santiago Yo quiero que esto se escuche allá arriba en la luna Dice así Llegamos a la Tisco Tú sabes que no estás encendido Mujeres manos arriba que son líos Hubo un par de miones gripis Y ajá, ya estamos en la Tisco Dele yes como mi nariz Mucha falta, mucho chistro Es que sé como más cabrón que se haya visto Aguedo Mira quien llegó, soy yo El dueño del party Papi Arca Mister Kashyankari Siempre aquí con No me gustan las pali Con un flow más puro que el perico esta liga Ya no me cabe un sello más En el pasaporte La carga es el dinero Pa' mi es un deporte sin cortes Que le damos duro el que se ponga torpe puletazo Pa' dar martillazo y golpes Y estamos duros Nos jugamos Contamos un par de miles Mientras vacilamos Muy fuertes socios Sin ir al chill Compartiendo reggaeton De Puerto Rico apetit Que estoy mal Socios te están mal informando Tú no ves la hostia que yo ando Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando Tú te lo imaginas Pero no sabes lo que estamos Llegamos a la Tisco Tú sabes que no estás encendido Mujeres manos arriba que son líos Como el pebro de Chris Lee Ceeo Ayer Ya estamos bailando Tisco Como la estrella Como un vandalista Vida al pico Vida a bailar mucho Chistro Ese combo Manta bronca se haya visto A que jodao La maravilla La maravilla Esto es El imperio Nasa El trampa El trampa El trampa El trampa La maravilla La maravilla La maravilla Cuando tú me guayas Amé Me gusta mucho Cuando el alco Se te sube la cabeza por las nubes Tú ves Y así la pasamos mucho mejor Cuando tú me guayas Amé Y la pasamos muy bien sin inquietudes Tengo lo que tú quieres que aquí no te apures Tengo el poder pa' ser que tu cuerpo sude El dueño de la música que tu puri sacude No lo acude Que te busque a tu casa mañana Y te quedes conmigo el fin de semana Estoy loquito por dañar tu mente sana Y por la noche contigo rompe la cama Mame Si tú te pegas y yo me pego Sabes tú que a fuego la pasaremos Digo mame Ven que te invito a un juego En mi cuarto de montarte como lego Entra en la disca aún no sale el sol Vaya Y como quiera Hace mucho calabón Cuando tú me guayas Amé Me gusta mucho cuando el alco Se te sube la cabeza por las nubes Tú ves Y así la pasamos mucho mejor Cuando tú me guayas Amé Un saludo Lo mismo que yo hago Con la gente mía de Gurabo Con la mano en el aire Si Yo soy Bienvenido a la Minionaires Boy Bly Si estás enferma Baby tengo tu cura Mónate con papi una seta y nos vamos a pasar siempre visto fina ropa de diseñador baby yo te juro que nadie como yo te va a encender, te apuesto que si vienes tu vas a querer volver a la casa de papi, pa que? pa que te venga de gratis, ponte pa lo tuyo que volvió tu chamaquito favorito el que te activa y te pone rapi, vuelve a la casa de papi, si, pa que te venga de gratis, si, pa que te venga de gratis, ponte pa que te venga de gratis, ponte pa que se relaje, para ver la media luna bajo el traje, esta que te venga de gratis, ponte pa que se relaje, Lo que le gusta de mí es que yo no me trago Besos en el banco, tengo unos cuantos Movimiento mundial como Danis Todas las gatas bienvenidas al París Bebé del cóctel, si te le traigo vino Aquí nadie está al gallete, todo el mundo se afinó Así que dile a tu novio que no se ponga problemático O le pasamos por encima con los neumáticos Obligado llego en el Panamir A cien por el expreso quemando bien la bujir Hablen mir, pero vendo como Britney Spears Los cinco dando palo, palo como Bill O'Bear Estamos clear, hoy nos vamos de luna de mir Si a tu novio no le acepta ni la tarjetita en Sears No fear, dile que mejor no interfere Que nosotros matamos los puertos, baby, bujir Panamá, Panamera, mucha guía era Conmigo la fuerza dominando la new era Tengo mi guijera, viejo de mi tierra Ya yo tengo un banco así que guarden sus carteras B.Y.B. Lista, tengo un maquinón que no lleven un viaje Mírate pa' atrás que el hacierto te da masaje Esto es pa' que se relaje Para ver la media luna a la vuelta Lista, tengo un maquinón que no lleven un viaje Mírate pa' atrás que el hacierto te da masaje Esto es pa' que se relaje Tengo un maquinón que no lleven un viaje Y si aún estás enferma Sigo teniendo tu cure Puedes montarte nuevamente en mi pana La factorial del flow, puesto pa' los de nosotros Cuidaoselo mejor este año, me compro otro Blanco, color santo Hostil, arca de la maravilla Con mi buen prestigio Tú sabes muy bien lo que tiene en el control Así que hazme el sabor y montate con los que son Esta es la historia de una mujer muy bella Excelente sonrisa, excelente físico Bonita Wow Pero por dentro se sentía muy vacía Y eso la obligaba a tener una doble personalidad ¡Santiago! ¡Bienvenido a la Femex! ¡Bienvenido a la Femex! ¡Bienvenido a la Femex! Aquí el famoso con Sofía la conozco por estrella ¿Cómo? No tengo una huella ¡Dile! Es una sensación Déjame enseñar lo que quiere y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene Es una sensación Para mí es una reacción Para ti más que una ilusión Para mí es seducción Y para ti conlleva un gran amor Así es que lo veo Para ti es amor dueña de tu corazón Para mí solo un deseo ¡Bienvenido a la Femex! 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 y a la Femex! E��aja Y poco a poco nos fuimos envolviendo Ando sintiendo los dos pintiendo Cambiar de personaje ¿En cómo cambiar de tela? Si es posible hasta llora como actriz de novela Ella se pinta de cenicienta Pero no es lo que aparenta Tiene un pijete diferente cuando está contigo Cuando está conmigo, pa' En todas las poses Nunca Baby girl Es que contigo muchas cosas quiero hacer Hasta más no poder Y se convierte en una adicción ¿Por qué? Sí, la tenemos ubicada Pero chequeate, es que hay un Yo me lo voy a tirar ya mismo, pero bien ¿Está, hombre? Oye Yo siempre he dicho El dinero no lo es todo en la vida Pero simplemente hace las cosas un poquito más fáciles en la vida ¿Entiendes? Como yo digo Hay que buscar el dinero Porque el dinero no busca a nadie Hay que trabajar Los que están en la universidad Estudien Los que están trabajando Trabajen Pero hay que buscar la gasolina del ser humano Que se llama dinero Yo entiendo El amor El amor El cariño El dinero Entonces Hay un dicho por ahí Que por la plata baile el mono La mirage Al galba La lumbre y al papá de los menores Monarca de los mares Discúlpeme señores Llaman de veterano pa' la hueva Y si soy yo El mejor de la sangre nueva Díganme ustedes si no estoy en lo cierto Después de mí ¿Quién tiene concierto? Después de mí ¿Quién tiene giras internacionales? Sí, feja Hechos reales Tú no tienes bajadas Y tocadas De mujeres más que tú Tengo mamadas De diferentes países Soy un bellaco Mi hermano Tú sabes Son mis raíces Mi pana Tú no sirves No seas optimista Porque viaja más que tú Mi violinista Nosotros somos finos No es por ser racista Pero cobra más que todo Usted El sonidista One, two, check Robando el sonido Atacando lentamente Su sentido auditivo Le meto rudo pa' la calle Y pa' la mujer es pasivo Cabrón que me fronte en esto melón No como vivo Pero el tiempo cambió No discuto con Soy dueño de mi disquera Dueño de mi discoteca Quiesen un poquito más Inviertan su dinero En rapero sin plata Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong Aún recuerdo mi tiempo en mi tiempo mi amor Aún recuerdo mi tiempo en mi tiempo es bandolero Cambio el flow Y sigo estando entre los primeros Tienen que decir mi nombre cuando vende reggaeton Por la plata baila el mono y aquí yo soy King Kong ¿Qué? Entiendo tu situación yo sé que te estoy esperando Se pasa tratando y nunca logra ser campeante Se pasa fronteando con cifras Y lo que tiene en la cadena es picadillo de diamante Panquea con nosotros pa' que salga de la olla Ferrari, amarillo, pollito, alon, salsa, soya Volvo el caballo en roya Recuerda que si es bueno, tiene que ser joya Tengo de to' pa' que en la pita te viva Tú no eres cubana, mami, pa' que te conviva Pa' lo hacerte pasar en un momento interesante Es toque del menú, tengo mi propio restaurante Por la plata baila el mono y aquí yo soy Ginkong Y yo soy Ginkong La maravilla No es lo mismo matar la liga A que la liga los esté matando a ustedes Son dos cosas diferentes Esto es pa' la gente de Callejón, de Barrio Pobre como yo que se superó Tres, dos Empezamos desde abajo y estamos aquí ¿Cómo? Que se escuche en Puerto Rico Y empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo y estamos aquí Yo voy a cantar, voy a buscar un par de pesos Y hacerme millonario en el proceso Invertir y guardar, mi contable sabe de eso Sigo dominando en esta pendeja Desde mi 19 el mejor en esta pendeja Me acuerdo cuando antes no tenía na Y ahora tengo que tu madre quisiera ser mi mamá Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Nos queremos rata en nuestros corillos Mucha lealtad hay en mi corillo Es mejor que ante tus razones Oye, un consejo para las mujeres, que yo las quiero mucho a las mujeres. Óyeme, yo las adoro a todas. Yes. Yo siempre he dicho que las mujeres son cien veces más inteligentes que los hombres. Eso está probado. Nosotros somos brutos. ¿Tú sabes por qué nosotros somos brutos? Porque nosotros pegamos cuernos y las mujeres se dan cuenta rápido. La mujer pega cuernos y el hombre no se da cuenta, papá. Porque lo hacen bien. Lo hacen bien. Saben hacer lo suyo. Las mujeres son duras en esa área. Está bien, pero que a mí la mujer que me pega el cuerno, yo le doy una patada por culo porque mira cuántas hay. Normal. Normal. Entonces, un consejo para las mujeres. Cuando vayan a hacer algo, no se lo cuenten a sus amigas. Pero si tú le dices a tu amiga que te dieron bien, ella va a querer que le den bien también. Y lo va a soltar para adelante. Y tú le dices a tu amiga, fulano me está dando. Ahí va a fulanita y se lo dice a cuatro amigas de ella. Te van a coger envidia porque te están dando duro. Y tu amiga va a querer probar la carne que te está dando a ti. Sí. También. Si te tiraste a uno, no quieras anguear con el pana de él. El pana se lo va a decir a él. Sean inteligentes. Como yo, yo me entero de todo. Yo soy un hijo de puta. Yo soy un hijo de la gran puta. Lo que vayamos a hacer, no se lo cuente a nadie. ¿Por qué lo de nosotros no confío en nadie? Lo mantenemos en secreto. Callao. Para andarle a faltarle el respeto. Obligado. Y entonces tú me dices a mí si lo metemos. Si nos vamos de aquí y en algún lugar nos escondemos. Y entonces yo lo voy a darte mientras lo hacemos. Te doy mi palabra que voy a la base. Tú lo voy a darte, te gusta como lo hago yo. Es que por la noche te hace mi excepción. El doy yo a tu parte. Yo me la robé y nadie me vio. Porque eso está tan grande que jugué. Mami, porque tú me tienes en un patín. Tú me tienes. Tanto que aún no te ni me quiero más. Y tú sabes que si me llamas a tu casa yo le caigo. Aunque a tu marido traigo un drama. Te saco de la tija y para la mía yo te traigo. Luego te regreso por la mañana. Mejor lo mantenemos en secreto. Callao. Para nadie falta el respeto. Obligao. Mejor lo mantenemos en secreto. Callao. Para nadie falta el respeto. Obligao. Salud a todos los que están bebiendo. Y aparentemente no. No te quieren conmigo. Y si tú supieras que yo. Dame tengo lo mío. Y aparentemente no. No te quieren conmigo. Y si tú supieras que yo. Dame tengo lo mío. Oh no. Oh no. Oh nena. Tu padre no me quiere por mí. Y por lo mucho que te quiero mami. Oh nena. Porque no sabes lo que siento mami. Oh nena. Yo no puedo enterrar. Si tú quieres yo te puedo llevar. A un lugar seguro que te va a gustar. Uy. Se siente bien. Y yo lo sé. Besarte se siente bien. Ey. A mi calle no te voy a llevar. Muchas cosas lindas vas a disfrutar. Uy. Te va a gustar. Y yo lo sé. Yo sé que te va a gustar. Y aparentemente no. No te quieren conmigo. Oh no. Oh no. Oh no. Y si tú supieras que yo. También tengo lo mío. Oh no. Oh no. Y aparentemente no. No te quieren conmigo. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Y si tú supieras que yo. También tengo lo mío. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh yeah. Alcanza el pa. Y agresivo. Alcanza el pa. No. Oh no. Dale mala, chico, y a ella le gusta, agresivo, que la que bien te entiende, tú sabes que no me quito, dale mala, chico, yo tengo una gata que le gusta bien, siempre me pide, fuerte pa' su culo, yo no sé, pero a ella le encanta, y siempre me pide, va, 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 su nalga, y es que yo tengo una gata que le gusta bien, siempre me pide, fuerte pa' su culo, y ella no sé, pero a ella le encanta, y siempre me pide, va, 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 su nalga, aunque yo no soy bonitillo, mami, como Luis Fonsi, todas las gatas enamoran de mi tronqui, yo soy salvaje en la cama, cama, punky, te la como completa, mami, si me dan la ponte, Y a ella le gusta, agresivo, que la calienten con tempo, tú sabes que no me quito, dale mala, chico, y a ella le gusta, agresivo, que la calienten con tempo, tú sabes que no me quito, dale mala, chico, dale mala, chico, a ella me pide, tengo una gata que le gusta, sensual, maravillosamente, ropa a lo animal, agresivo, bien fuera de lo natural, que me venga a decir que a ti no te gusta, perrear, bien sólidao, pon una mano por atrás, la chica que lo pide, agresivo se le da, y digo sólidao, dale, dale, bien duro, maravilloso, fuerte pa' su culo, maravilloso, fuerte pa' su culo, a ella le gusta, agresivo, que la calienten con tempo, tú sabes que no me quito, dale mala, chico, a ella le gusta, agresivo, que la calienten con tempo, tú sabes que no me quito, dale mala, chico, dale mala, chico, y dale duro, maravilloso, dale mala, chico, y dale duro, maravilloso, dale mala, chico, Crash como el delشر de la maravilloso, once again, human masa C-seng muy bien, pa' donde voy, tengo trazada mi ruta, mi madre nunca lo fue pero rapeando soy un hijo de puta, del de la batuta, es la que tu gata chupa, Mr. Cash and Carrie, a ligarse el papa Estamos ready para nuestro nuevo encuentro Puches la maleta y looky lo que lleva dentro Te voy a dar pan pan, cuidado que no lo muerda Ahora todo el mundo quiere decir Díselo Luia Tranquilo parce, sé lo que tú das, no te me alces Saludo a los que dieron su culito pa' pegarse Tengo mis conexiones y me lo contaron Los mismos que te filmaron fueron los que te clavaron Así que bájame el falso machismo Que tú metes, cabra, no te lo crees ni tú mismo Me dicen Pikachu porque puse la fe en el piquete Acepta que por mí es que tú le metes Yo soy la inspiración de tú el que canta obras Aprendieron a vestir cuando me dieron por televisión Y conociste marcas que no sabías Si lo tuyo era pirata y Jordan que nunca salía Y netos quieren que les implante mi doctrina Está todo el mundo cagao Dete que firme con pina, letra fina Patillas que tú solo no maquinas Y necesita alguien que te escriba Mano arriba Y esta noche me voy de misión Cazando un par de pelagatos Ya es tradición En esta Navidad los guapones las dos en cuatro Y esta noche me voy de misión Cazando un par de pelagatos Y como esta ya es tradición Pa' ti, pa' ti cabrón Toma feliz Navidad cuatro Soy como Pablo Abiertamente de izquierda Dice millonario hablando mierda Austin Escobar El heredero mi sonido Me lo mamas tú Y también tu corillo Comiste y la propia O tengo a mi ser de mi fumando Rompiéndole a sus gatas La coca de Falomio El día en lo nuevo Aquí les traigo un arca más sucio Están mamando Haciendo galgaras Con mi prepucio En tu carrera Deja de huellas marcadas Que se siente que otro hombre Ve a tu parte privada Pa' ti no hay nada Usted tiene vagina Camarada Reggaetonero Maricón Cantando balada Yo soy aquel que lo destrona Con un blon de creepy en mano Y un six pack de corona Yo soy la estrella De mi vecindario Cobra diario No tengo salario En la calle me roncaban de sicario Lo pillaron y colaboraron Con mi comisario Lo tuyo es ordinario Lo mismo legendario Extraordinario Cuando me subo en el escenario Viajando el mundo Dando vuelta Depositando de 50 en 50 Tu temporada ya ha pasado Sociedad de cuenta Tu sueña que hace como yo Cada vez que te acuestas Y esta noche me voy a dormir Pasando un baile De la gato Y como esto ya es tradición En esta Navidad Los guapos en el ato En cuatro Ya Esta noche me voy de visión Pasando un baile De la gato Y como esto ya es tradición Pa' ti pa' ti cabrón Toma feliz Navidad Cuatro Y no me ronque con tu combo Mi pana traga El corillo tuyo son Solo tongo La música para mi es un negocio redondo Robándote el balón En la cancha como rondo Nunca escribo Mientras no pongo Se lo meto duro A tu gata nunca La calle para mi es un negocio redondo Dos mil aquí dos mil allá Jode conmigo y toca fondo Llegó el mutano ¿Quién quiere morirse temprano? Yo no escribo Pero cuando filmo Ucheque se me va la mano Quería el domingo En estos tiempos Es absurdo Soy el futuro Y mi apellido Turbo Hice una promesa Cuando niño Echar pa'lante Y darle vida a los míos De billetes de cien Ya tengo una ganga Por eso me vinculan Con fritanga A donde llega Tu ignorancia Ahora soy narco Y así amo esa marihuana Son par de años Cambiando por mi respeto Arcan en la maravilla Alias el traquetón Eso soy Según la prensa Champaña arriba Brindemos por la gente Mesa Brindemos por ti Y por los envidiosos Brindemos por cada año Estar más poderosos Música de nartos Música de capo y de matones Música de gente que tienen cojones Música de caché, caché Eso es lo que me gusta hacer De vez en cuando Pa' la costumbre No perderte Música de narcos Música de capo y de matones Música de gente que tienen cojones Música de caché, caché Eso es lo que me gusta hacer De vez en cuando Pa' la costumbre no perder Yo crecí donde no todo el mundo desayuna Donde el periquero huele Y el craquero fuma A los guardias les encanta tirarse Alguien quieren llevarse Está loco por curarse Mueve la olla que hay dinero en el meneo Actívate, pon a prueba tu joseo Yo desde niño he sido adicto al efectivo Él me mantiene vivo Sin él me acuerdo cuando era menor Yo quería ser el jodedor Y ahora gracias a Dios que soy canto autor Yo tengo un flow adelantado Más o menos alienígena El tuyo es atrasado Más o menos indígena Cuando chamaquito Yo cuando chamaquito Soñaba muchas cosas Por eso es que yo siempre le doy gracias a Dios Todo el tiempo Cuando me levanto Cuando como Cuando me fumo un blunt Cuando echo un polvo Cuando sea yo Gracias a Dios por todo Normal Fabian, tira lo que tú quieras La Mirage Young and rich Yo soy mi propio santo De la maravilla Soy devoto Vuelvo en el avión Cuando estoy en la tienda Floto Y si algún día me canso de la foto Voy a retirarme Voy a meterme a piloto Pero dejo a pifar Al leyenda por ti Este es el piquete Que el envidioso no soporta Y a mí sin cojones Porque tú el que me criticas Porque tú el que me criticas A mí ninguno ¡Santiago! Yo tengo unos gastos ¡Ten cuidado! Mira que yo conozco gente mala Y mucho fuego Pa' los que me tiran Pa' los que se tiran Después que aprendieron lo que saben Lo veo luego Ninguno me llega Ninguno se pega Yo fui siempre a descuérmelo ¡Santiago! Yo tengo unos gastos Yo sigo aquí Y voy a estar aquí Hasta que tú no estés aquí Voy a defender lo mío Con actitud Llevo a pasar el rol Ustedes cuento con mi juventud Salud Mucho amor y dinero Y me sigo millonario Cuando esté en un ataúd Mientras tanto Más dinero en salud Viví la vida Very good With my niggas from the hood Echar pa'lante Y salir del aburrimiento Solo tengo efectivo en mi pensamiento Porque yo tengo unos gastos Estoy trabajando pa' tenerlo todo salvo Y si tú no vas a hacer nada pa' mejorarlo No se alambó cabrón y déjame pagarlo One time Yo tengo unos gastos Estoy trabajando pa' tenerlo todo salvo Y si tú no vas a hacer nada pa' mejorarlo No se alambó cabrón y déjame pagarlo One time Manny ¿Y Lujana se fue? Lujana se movió Y Lujana Y Lujana Y Lujana O-M-G 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 Lujana ¿Qué película fue que viste? Y la yaroba estaba buena Oh no Ah, se sabe lo tuyo Con el DJ Oh no Oh no Con el DJ mío, mano Que cosa son el pin Oh no Yo no lo puedo creer Pero tira, manito, tira, tira, tira Tira Esto es lo nuevo Esto es lo nuevo Y dice así ¿Cómo? Quiero tenerte solita, exclusiva pa' mí Y hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto tengo mis sueños que ya quiero tenerte Tres, dos Vino tinto Agua de mar En la costa de Noruega Una aurora boreal Fenómeno en el cielo difícil de no mirar Así es ella Maravillosamente bella Y en la historia de belleza como monumento en Grecia Clásica como cana de Venecia Tina se distingue por su elegancia En su mirada se le ve el amor en abundancia Ella tiene lo que a otra le falta Ella es de esas mujeres que me salta Y si yo no la tengo a fecha Quiero a una como ella que cariño me reparta Y hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto tengo mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Y hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto tengo mis sueños que ya quiero tenerte Y suavemente siento que tu cuerpo consumo Lentamente como el humo Llegaste precisamente mami en el momento oportuno Como el chocolate caliente en el desayuno Como el sol cuando llega la mañana Y su rayo penetrando tu ventana De lejos siento tu calor inmenso De lejos siento tu calor intenso Eres valiosa como el oro de una mina Y la como la gran muralla china Nunca te he visto mami pero te conozco No sé por qué he soñado tu rostra de ti Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto tengo mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Y hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto tengo mis sueños que ya quiero tenerte Y esa mitad es tu ciudad va a mejorar Y esa mitad es tu ciudad va a mejorar Y esa mitad es tu ciudad va a mejorar Y la tierra es tu opo Ayer me vi bonita, bonita Caminando por la playa Sola y desorientada Porque te encuentras solita, solita Tú mereces ser amada Irina y no maltrata, dama Si quieres, si puedes Yo te voy a llevar Y si te gusta y no te asusta Sé que te va a encontrar Si te quieres yo me entrego Si te quieres voy por ti Tú sabes que por ti me muero Porque yo podría morir No te me deciste cosas al oído, mamá Que yo sé que te pueden ayudar Oh no, mamá Yo sé que a ti te va a gustar Ayer te vi bonita, bonita Caminando por la playa Sola y desorientada ¿Por qué te encuentras solita, solita? No mereces ser amada Irina y no maltrata, dama Porque tú quieres Si tú quieres yo me entrego Si tú quieres voy por ti Tú sabes que por ti me muero Porque yo podría morir Si tú ves, si puedes Yo te voy a llevar Ay, si te gusta y no te asusta Sé que te va a encontrar Basta conmigo que yo sí que te voy a sentir Mariposas Mariposas Y yo te prometo una vida Rosa Amor en situaciones penosas Yo te prometo ternura Noches de pasión Con mucha locura Yo te prometo ser yo tu nene Alcanza el paso Si tú quieres yo me entrego Si tú quieres voy por ti Tú sabes que por ti me muero Porque yo podría morir Esta canción se la dedico Al ser más hermoso que pudo ser papá Dios Ustedes saben quiénes son La mujer de una bulla Ayer te vi bonita Y bonita Hablando por la playa Solo hay de solita Porque te encuentras solita Solita Tú mereces ser amada Querida y no maltratada más A mí me A mí me lo dicen todo Yo me entero de todo Lo que tú no quieres que se sepa Simplemente no lo haga No me haga eso No me haga eso Manita Coño mano Yo no sé qué pasó Pero yo me he enamorado de ti Alcanza el pan Me enamoré de una mujer preciosa Quisiera hacerla feliz Contigo siento el calor Y el amor de una pasión juvenil Eso es viejísimo De nuevo de este Quiero decirte que tú eres mi nena Que nuestra voz no tendrá 3, 2, 1 Si te quieres Nos vamos En la cama nos encontramos Fuertemente nos abrazamos Fuertemente nos apretamos Si te quieres Me doy Lo mejor de mí Yo te pido a ser feliz Y si te lo tengas Que sentir Y poco a poco Vamos conversando Llegamente nos vamos acercando Uh, donde puedo ver Se siente caliente Dentro de tu piel Si tú me permitas Yo si puedo Así que te cita Dóngame una oportunidad Me mata la curiosidad Y yo no sé qué pasó Pero yo me he enamorado de ti Me enamoré de una mujer preciosa Quisiera hacerla feliz Contigo siento el calor El amor Y una pasión juvenil Quiero decirte que tú eres mi nena Que nuestro amor no tendrá fe Muchos errores en mi vida he cometido Que vuelva a fallar Me merezco otra oportunidad No te vayas No te vayas Si tú me permites tocarte Nuestro amor no tendrá fe Tú también puedes tocarte Conmigo puedes venir ¡Malo arriba! Y poco a poco Vamos conversando Llegamente nos vamos acercando Uh, donde puedo ver Se siente caliente Dentro de tu piel Y yo no sé qué pasó Pero yo me he enamorado de ti Me enamoré de una mujer preciosa Quisiera hacerla feliz Contigo siento el calor El amor Y una pasión juvenil Quiero decirte que tú eres mi nena Que nuestro amor no tendrá fe Un saludito a Bumbum, Antonio y Yolo en la casa Tú miras rápido como Tú miras porque como Quedé bien, ah, quedé bien Te gusta tu payola a ti, bro ¿Verdad? ¿Cómo es? Dime eso otra vez Un saludito a Josué Aljona Por confiar en el talento mío Y traerte aquí con todos ustedes Zúmame eso Para la gente mía de Callejón Sepa cuál Qué es lo que está pasando Eso mismo La maravilla Aún tengo recuerdos De mi pobreza Lindos tiempos Pero qué presa Dicen que para los doblados Jamás se endereza También dicen que el que no sueña Nunca progresa Fueron muchos los que a mí me traicionaron Me hicieron frente y me desafiaron Pero me encanta porque nunca me lograron Es más cabrones, un saludo Con los que se viraron Hoy en día tengo tan pocos amigos Que me siento y digo Dios te diga a mis enemigos A veces me encanta hacerle frente Porque me siento muy inteligente Al lado de ustedes yo soy como un profeta Sé bien pa' dónde voy Mi destino es la meta Al menos que alguien vaya a interponer ¿Quién? ¿Quién tiene los cojones pa' meterse? Ninguno Prendo un blunt y me desayuno Y contra la envidia me vacuno Me siento tan fortuno Que lograr lo que ninguno pudo Alegría para mis hijos Por ello sudo El gerente se pone contento cuando llego al banco ¿Cómo está? ¿En qué le ayudo, señor santo? Vine a depositar y no sé cuánto Mientras tanto Yo sigo aquí Y mis enemigos Tienen y van Por el mar De la envidia Como un capitán navego Otro corte más Otra canción más que pego Otro año más Victorioso en el juego Yo me robo el show Porque tengo mis billetes Tú tienes tu flow Pero te falta el billete Tú crees en mí Como tú crees en Jesús Aunque me critiques Soy lo más cabrón Que tus ojos a mí Lama Rush Flow sale solo por los poros Mientras yo canto Tu mujer me hace coro I'm good Estilo valioso como el oro Ustedes son mierda Y la mierda flota en el inodoro Voy paso a paso En esto nunca me ajoro Abran paso para el meteoro El universo exploro Dame un break en lo que me incorporo Estoy tan caliente Siento que me evaporo En verdad Espérate, eso viene ahora Esta canción Algunos de ustedes Cuando chamaquitos Venían los caballeros Del zodíaco Yo soy el meteoro Manito Oye ¿Qué pasó, mami chula? Pero espérate Solo suave, mami linda Este La marage Hasta guitarra toco, yo Que se escuche la luna ahí arriba ¿Cómo? Sí ¿Y qué más? ¿Y después? Soñadores que en la vida Hay que ser más realista Y ahora que no te tengo bien Siento a todo el tiempo perdido ¿Y qué perdí? ¿Con quién? ¿Con quién? Pues Pregamarte hacia acá No escuché Y me lancé Al vacío Por amor Todos me dijeron Todos me advertían Y hay flores que tienen espinas Yo no canto eso, man Y yo le pregunté a un señor Del amor Y él me dijo Que ignorarlo era mejor Que yo era joven Y el dinero Debería ser más importante Que me enamoré Y él me pregunté a un señor En un bulebel De todo Del amor Y las pasiones Me dijo Mijo Mijo Es un cristal De doble, fino Y cortada Que guinda de un hilo Y ahora que yo Te tengo Pienso en todo El tiempo perdido Y qué perdí Contigo Pues Por amarte No escuché Y me lancé Al vacío Por amor Todos me dijeron Todos me advertían Y hay flores que tienen espinas Santiago Espero que yo no Mami, en el show mío Yo no canto esa canción Yo le pregunté a mi padre Del amor Y la inocencia De la fe La paciencia ¿Sabes lo que dijo? Hijo Siempre es mejor Ignorarle el corazón Hazle caso A tu conciencia Yo le pregunté a mi madre Del amor Que te tenía Y dijo que era un fagasía Que si yo Que si yo no le creía Con el tiempo Aprendería Que ella tenía razón Y ahora que no te tengo Pienso en todo El tiempo perdido Y qué perdí Contigo Pues Pura amarte Si hagas yo No escuché Y me hacía Que ella no ha sido Por amor Todos me dijeron Todos me hacía Una bulla Coñazo Oye Duro Molleto Entonces Yo me di cuenta Cual es el flow Sandy Checate el flow Una sola Checate el flow Ella quiere una canción Con Arcángel Y que Luján Le mezcle las voces Ay, 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 ay Esa es la combinación No jodas Una canción con Papi Alki Y que Luján Le mezcle las voces Checa, checa, checa No jodas, Pablo No jodas No jodas, Pablo He jugado a la ruleta Con nuestro amor A postear lo nuestro Y salir perdedor Obviamente Fue otro Quien ganó Y también se quedó Con tu cuerpo Y tu calor Solo con eso Porque yo sigo En tu mente El dueño De tu corazón Que la te frecuente Tus sentimientos Van directo A la deriva Y yo puedo salvarlos Mantenerte viva Te prometo Que también No soy el mismo Bueno Menos que antes Y si decides Tú sacarme Del abismo Yo te juro Vida mía Todo será fascinante Antes de empezar Un saludito A mi mejor amigo Mi hermano Paul Que está por ahí La gente de Gurabo Otra vez Jeffrey Los hermanitos Jay Moya La coma en la casa Mi corrillo completo Los quiero Los adoro Estamos aquí Estamos aquí Vamos a estar aquí Hasta que se acabe El puto oxígeno En el planeta Zumba La mirage Champaña arriba Champaña arriba Todo el mundo Champaña arriba Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por mí Entonces mami Deja el novio Que tú tienes Dile que tú no lo tienes Y yo me prefiero Salud Y que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio Que te trata bien Pero no como yo Yo te trato al cien Él te da buen sexo A veces calor Y yo no te doy sexo Yo te hago el amor De que vas a gankear A la discoteca Yo a otro planeta VIP sin chequear maleta El de HNFK Dice muchas cosas y ninguna son concretas ¿Cómo dice? Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Y que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres Y que me prefieres a mí A veces que en la vida hay que tomar decisiones A veces que esas decisiones rompen corazones Pero tienes que pensar en ti primero y no en los otros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan Pero el tiempo no se detiene No entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes esperando Sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres Pero ven a más Y dice así Si tú te vuelves loca por mí Dile Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Y que me prefieres a mí Zumba Dile Que me prefieres a mí Dile Dile Si tú me prefieres a mí Dile Si tú me prefieres a mí Alcángel Super Páramense 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 Oye men Este es uno de los tipos Que yo más respeto Del género musical En verdad En verdad Yo te voy a hablar claro Este es uno de los tipos Que más le mete a esta pendeja Y no es porque Este es el lado mío Su calidad de persona Su humildad Su sencillez Lo han llevado a ganarse Mi respeto Y mira que yo no respeto A todo el mundo Y este hombre Usted tiene mi respeto Burro Para mí es un placer Estar aquí con mi hermano Alcángel Amaravich Una bulla para el carajero Una bulla para el cángel Una bulla para el super don Miguelo Santiago 100% Coño Vamos arriba Manín Zumba lo que tú quieras Cúrate Cúrate Tú te atreves Siéntate Zumba Dile Santiago Tengo siete locas Tengo siete locas Metí en la piscina Alcángel 6 me echan agua Y una cera brida We gotta go 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 Yeah Yeah We gotta go 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 Yeah We gotta go 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 Yeah We gotta go 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 Yeah Yeah We gotta go, 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 yeah, yeah. No tengo siete locas, metí en la piscina. Un seis me echan agua y una se da vida. No tengo siete locas, metí en la piscina. Un seis me echan agua y una se da vida. Oye, pulanita se le fugó al marío y ahora se le almo temendo lío. El marío es guachimán y ya tú ya sabes la ley de guachimán. Qué joda. Él duerme matando mosquitos, ella duerme matando a otro tipo. Él duerme matando mosquitos, ella duerme matando a otro tipo. Él duerme matando a otro tipo. Si yo le agarro el dueñón toma que lleva, lleva, mira lo que ella lleva. Se iba seria pero lo que está, meta, meta, meta. Si yo le agarro el dueñón toma que lleva, mira lo que ella lleva, lleva seria pero lo que está. Macha, macha, macha. Tengo siete locas, metí en la piscina. Un seis me echan agua y una se da vida. Tengo siete locas, metí en la piscina. Un seis me echan agua y una se da vida. corpse, mama we gotta go go. We gotta go 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 get oh. Yeah, yeah. We gotta go go go. Down, down, down Al canje dile dile mamá ponchala ¿Qué es lo que tú quieres hacer? No, no ¿Tú sabes lo que quiero grabar? Ahora Ay Carmen de por Dios Manito, estamos encantaderas ¿No quieres ponchala? No ¿Qué es lo que tú quieres hacer? No, este hombre está rarísimo Coña, yo no sé Al canje Ahora Vamos a ponchala Sube, sube Con el Tú jugaste Wii Tú jugaste Nintendo Tú jugaste Nintendo Yo jugué pila de Nintendo Ahora Ahí Vamos a ponchala Ahí Como Nintendo Ponchala 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 Oye Para eso ahí Ya, 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 ya Mi gente Yo Te digo una baña Pérate, antes de irnos Te voy a decir una baña Espérate Me dicen que en tu barrio Me dicen que en tu barrio Me dicen que en tu barrio Tranquilla tu gente Tú estás atrás, abajo y caliente Que tu jeba tiene foto mía y eso lo sabe la gente Tú estás atrás, caliente Que te fuiste a Nueva York y nos trajiste pate de diente Tú estás atrás, abajo y caliente Al canje y Don Miguel lo te le meten frecuentemente Tú estás atrás Ja, ja, ja Regal con envidioso Olvídate de eso Tranquilito yo solito Tengo un par de pesos Dinero en el banco Mami yo no me tranco Tengo lo que tú quieres Mucho dinero y placer Maravilloso Pregunta por si no me cree Durísimo Dime mami linda que tú quieres Yo también te amo chula Gracias mi gente Al canje la maravilla Sigue representando a la música urbana, dominicana, boricua ¿Quiénes son campesinos ibaeños? Espérate, 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 espérate Espérame eso ahí Coño, a mí me... ¿Ustedes quieren que se acabe el concierto ya? ¿Y quién está diciendo que no? Pónme la canción del pan amigo Paúl Que a él le gusta que se la canten Para todas las mujeres maravillosas De la República Dominicana Esta canción ya yo no la canto Pero cuando yo vengo aquí tengo que cantarla Con esa cerramos, tú me avisas Que jodan y para qué contratan, que jodan Contratan a uno para que cante y después quiere que uno se baje Ojalá suave Bueno, aquí hay mucha gente Tienen que empaquetarse con toda esa gente que están ahí No soy yo solo Tú me avisas Y la champeta Yo nunca había visto una chica como tú Ella es Que tenga la piel como tú Linda, tan preciosa Simplemente mujer maravillosa Te llevaré a lugares que tú no ves Si lo has visto ha sido por cable TV Yo me vuelvo loco si me das un poco Me desenfoco cuando yo te toco Me vuelvo loco al tocar tu piel Quisiera ver lo que puedes hacer Y esa tropical anda buscando a su altura Quiere que el cangue la lleve a las alturas Tranquila mami que yo tengo tu cura Maravillosa, me las apura Se te nota que quieres acción La seducción que hay en mi reggaeton Puedo ver que te gusta Agresivamente a mi flow Tú te ajustas Fanática de la presión Ven y baila con la sensación Yo nunca había visto una chica como tú Tan bella, real como tú Y ella es Linda, tan preciosa Simplemente mujer maravillosa Que tenga la piel como tú De sus besos y pan de miel como tú Linda, tan preciosa Simplemente mujer maravillosa Quiero llevarte En un lugar oscuro y aparte Siempre parte por parte Juro que yo voy a excitarte Linda, a ti te va a gustar Sé que a ti te va a encantar Mas tú no me pedirás Que no te arrepentirás Yo nunca había visto una chica como tú Tan bella y real como tú Linda, tan preciosa Simplemente mujer maravillosa Que tenga la piel como tú Besos que sepan a miel como tú Linda, tan preciosa Simplemente mujer maravillosa Dios bendiga a Santiago Hoy, mañana y siempre Sentimiento, elegancia y maldad ¡Pronto! Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí Empezamos desde abajo y estamos aquí Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí